Y enfrente el ya mítico atlético de corrupción, conjunto este acompañado por miles de enfervorizados seguidores ataviados con la clásica iluminaria marrón que esperan ver con ilusión una nueva victoria de su equipo Ay, ay, como pesa el balón, rueda en mi vida y me mete gol, es el camino que seguir, es mi verdadera religión Ay, ay, como pesa el balón, rueda en mi vida y me mete gol, es el camino que seguir, es mi verdadera religión Existe un dios que vive en un balón y hay muchos más que rezan como yo Amo y señor, de mi alma y de mi honor, de mis penas y mis glorias creador En el campo de fútbol, voy a mis salos domingos en saltar mi devoción Tiene vitamina y suerte gol, es mi vida y me mete gol, es mi vida y me mete gol, es mi vida y me mete gol ¡Gol! ¡Gol! Ay, ay, como pesa el balón, rueda en mi vida y me mete gol, es el camino que seguir, es mi verdadera religión Dominación, dominación, poder espiritual, dirigiendo a mi equipo desde el sillón Ya mi mujer, no soporta mi perdón, es una media que no cree en mi Dios En el campo de fútbol, voy a mis salos domingos en saltar mi devoción Y evitabilidad mi cuerpo, si mi equipo metí un gol ¡Gol! Soy un dios de pelotas, uno más, que vive, mori, mata, tras un balón Soy un as, soy el que me mete gol, soy un as, soy el que me mete gol, es mi vida y me mata, tras un balón Soy el que me mete gol, soy el que me mata, soy el que me mata, tras un balón, me mata, tras un balón Y me mata, tras un balón, rueda en mi vida y me mete gol